Para los amantes de los cómics en el universo Marvel, hay muchos superhéroes extremadamente poderosos, top superhéroes más fuertes de Marvel. Black Panther es el rey de Vakanda. Es heredero del trono de Vakanda, así que le da derecho a tomar una hierba especial que mejora su fuerza, velocidad, agilidad, resistencia, curación o reflejos y agudiza sus sentidos más primarios. Capitán América fue inyectado con un suero especial para convertirlo en un supersoldado. Tiene mayor resistencia, velocidad y una fuerza que le permite levantar hasta 380 kilogramos. A Peter Parker le mordió una araña radiactiva. Gracias a esto consiguió su sentido arácnido y otras cualidades más propias de una araña como trepar por las paredes, pero también una fuerza sobrehumana. Visión tiene enormes poderes cósmicos. Según la escala de fuerza de Marvel, Visión es capaz de levantar entre 50 y 60 toneladas. Wanda la bruja escarlata nadie se hubiera podido imaginar el gran poder que albergaba esta super heroína. Wanda Makimov es nuestra heroína por excelencia. Ant-Man es un personaje con mucha fuerza, aunque para utilizar sus poderes sobrehumanos necesiten fundarse el traje cuántico. Capitana Marvel es una de las mujeres más fuertes de Marvel. Estuvo expuesta a la energía cósmica y así consiguió nuevos poderes sobrehumanos, entre los que destaca una superfuerza que supera decenas de personajes de Marvel. Iron Man es sin duda uno de los superhéroes más fuertes de la UCM. Por ejemplo, la Hulkbuster, que le dan una fuerza increíble, entre 500 y 1000 toneladas. Doctor Strange, aunque parte con la ventaja de poseer la Piedra del Tiempo, Thor, el dios del trueno, puede volar e incluso teletransportarse con el poder de Mjolnir. Por último, llegamos al superhéroe de Marvel más fuerte de todos. No hay nadie más fuerte que Hulk, confirmado por Villande, Stranger y el Pensador Loco.